A ver si eres digno de llamarte Duelista. ¡Es hora del duelo! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. Activo mi carta mágica. ¡Agujero o trampa! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Ja! Lo dudo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eso duele! El duelo ya casi terminó. ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de conjuro! ¡Observa y aprende! ¡Ah! 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 Acabo mi turno ¡Eh! ¡Muscríbete! ¡Eh! ¡Muscríbete! ¡Todo ha acabado para aquí! ¡Frezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjuro. Observa y aprende. ¡¿Qué?! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Lanza Invocación! ¡El efecto se activa al mismo tiempo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjuro. ¡Observa y aprendo! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjuro. ¡Observa y aprende! ¡¿Qué?! ¡Activo mi trampa! ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué piensas? Aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Ah! ¡No va a funcionar! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Tú! ¡Lanza invocación! ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Agujero trampa! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Ja! ¡Lo dudo! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Mira! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Ah! Así que estás activando una carta de Kung Fu. ¡Observa y aprende! ¡Ah! Así que estás activando una carta de Kung Fu. ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Eso duele! El duelo ya casi terminó. ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Es tan banal! ¡Eh! ¡Es tan banal! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Eh! 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 ¡Eso duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Eso duele! ¡Me vengaré! A ver si eres digno de llamarte duelista ¡Es hora del duelo! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa y aprende! ¡No! 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 ¡Para vos, mi turno! ¡Eh! Está mal. ¡S �ermen! ¡Activo mi carta mágica! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en medio. ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Todo ha acabado para ti! ¡Oprezco mi monstruo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Abrón por más lleno! ¡Abrón y哥 bailarán! ¡Abrón anche! ¡Lo estoy jodiendo con Ibaraki! ¡Incríbete a nuestros ... ... ¡Abrón poréis! ¡Tú! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! Devuelvo a mi monstruo del cementerio al campo ¡No puedo ser! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! Te felicito por haber llegado hasta aquí Pero nunca serás capaz de derrotarme Para ti, la victoria no está en las cartas ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo! ¡Activo mi carta mágica! ¡Permítame presentarte a mi mejor sirviente! ¡Oh sí! ¡Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más allá de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No la quieras jamás! ¡Eh! ¡Está mal! ¿Qué? ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eso te duele! ¡El duelo ya casi terminó! ¡Ah! ¡Ah! Activo mi carta mágica ¡Lanza invocación! ¡Esto se activa al mismo tiempo! Activo mi carta mágica Agujero o trampa No dejaré que tú ganes Lo dudo ¡Acabo mi turno! Ah, así que estás activando una carta de concurso Observa y aprende Activo mi carta mágica ¡Eh! Está mal ¡Acabo mi turno! Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Bien jugado Pero es la última jugada aquí a las jamas ¡Canillo de destrucción! ¡No puede ser! ¡Lanza invocación! Perfecto, se activan mis tiempos ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Conserva y hambre! ¡Ja ja 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 ja! ¡Uno! ¡Ja ja 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 ¡Estamos activando una carta de concurso! ¡Observa y abre! ¿Qué? 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 ¡Eh! No están mal! ¡Eh! No están mal. ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Me duele, ya casi termino! ¡Eso es imposible! ¡No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente! ¡Activo mi carta mágica! ¡No! 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 ¡No es la hora para experimentar lo que es posible que una jugada! ¡A acabo mi turno! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡ ninety que veamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡Ha! ¡¿Qué?! ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¡Eso duele! ¡Que duelo ya me asusten! Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta.